Que más que amor es un sufrir Que aquí vemos para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si yo voy fue el flor de un día ¿Por qué cansa siempre mía Esta cruel preocupación? ¿Quién te conozco mi copa y mi sal Para olvidar mi ostinación Y más de nada vuelvo a recordar? De escuchar su visión Y sentir junto a mi loca como un fuego Sus respiración angustia Y sentir junto a mi amor Y sentir junto a mi Pronto, pronto le habrá llamar Perdona Yo no quiero rebascar Ni pedirle ni llorar Ni decirle que no pueda vivir Desde mi triste sangre A ver las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Y sentir esta noche Y sentir esta noche Noche migra y sin estrella Sin la copa Ten consuelo Para que estén Aquí estén con mi dinero Para una canción Quiero por los dos Ni compasar Ni compasar Para dispuesto a derriblar Por los fracasos Del amor 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 Y sentir Desde mi juventud Desde mi triste sangre Y sentir esta noche La graciosa puerta De mi juventud que no piedra Y sentirla de mi juventud